Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Vanessa Maneiro y nuevamente con mi programa Un Coache para tu vida de Hawk Radio. Y muchísimas gracias por sintonizar siempre. Y hoy les traigo un programa especial basado en el lanzamiento de mi libro Método Libélula Vivir Motivación. Y el programa de hoy se llama Toma Tus Alas Para los que no conocen, para los que no saben o los que no han visto las publicidades Toma Tus Alas es un taller de desarrollo humano el cual está embarcado en el segundo capítulo de mi libro. El libro va a salir próximamente en noviembre y yo los invito a todas las personas que están en España, en Madrid, voy a estar próximamente el 26 y 27 donde voy a estar dando este taller. Este taller no es más que dar pequeños tics de motivación. Ahora bien, podríamos decir bueno, hay cualquier cantidad de talleres de motivación. La diferencia es que bueno, que es un taller concebido en un método en el cual vamos a ir descartando cuáles han sido los problemas normalmente que tenemos en la vida y qué es lo que ha puntualizado y qué ha sido el foco de esos problemas para poder buscar una solución. A veces es muy fácil decir bueno, nada, con una varita mágica vamos a buscar la solución. Pero resulta que muchas veces la solución está dentro de nosotros mismos y no la sabemos. En este taller donde voy a estar acompañada de Beatriz Sevilla, una coach española, voy a estar con ella por supuesto implementando algunas técnicas de meditación y allí vamos a ir aprendiendo cómo concentrarnos en nuestro yo, cómo concentrarnos en nuestra persona y cómo hacernos sobre todo las preguntas correctas. Porque normalmente cuando nosotros estamos atravesando un problema y sobre todo cuando estamos atravesando problemas traumáticos y cuando hablo de problemas traumáticos es porque a veces lo que es simple para unos es traumático para otros. Y cuando hablo de traumatismo hablo de de verdad de una enfermedad terminal fuerte, de un cáncer, de una situación difícil como es el maltrato conyugal y donde incluso a veces se ven afectados nuestros hijos, nos damos cuenta de que a veces necesitamos liberar y liberar ciertas tensiones de las cuales nosotros mismos nos encontramos trasbarrotes, nos encontramos encerrados. Ahora bien, ¿cómo nosotros logramos liberar? Y es lo más difícil. A veces no sabemos cómo. Sobre todo porque no tenemos las herramientas, porque no nos conocemos, porque confiamos en que va a venir a alguien del más allá o alguien cuya espiritualidad va a cambiar nuestras vidas y sobre todo para las personas que creen en algo religioso, concentran ese poder en ese ser espiritual. Y cuando vemos que hay algo que falla, entonces le echamos la culpa y sobre todo empezamos a buscar el culpable. Pero resulta que ciertas situaciones de la vida no son lecciones, sino que son etapas que tenemos que quemar, son etapas que debemos pasar para poder ir haciendo que nuestro castillo vaya creciendo. Y cuando hablo de castillo es porque muchas veces nos conseguimos con piedras en el camino que a veces decimos, bueno, pero yo quisiera liberarme de esta piedra tan pesada y no puedo. Yo quisiera que realmente algún día fuera el momento ideal donde yo encontrara la felicidad. Y a veces la felicidad está allí presente. Lo que pasa es que estamos atravesando tantas situaciones difíciles en el camino que no nos permite ver la felicidad. El método Libélula te habla de lo que es el poder de la transformación, de cuál es tu compromiso con la vida y de cómo tú te vas a entregar a ti mismo para poder entregarte a los otros. Porque esa entrega tiene que ser desde tu ser interior y tiene que venir acompañado de ese encuentro contigo mismo, tiene que venir acompañado de esas ganas de materializar. Y cuando hablo de materializar, es de materializar los sueños, de los objetivos, es de focalizar eso que queremos lograr. Y a veces el objetivo es tan simple como sanar. A veces el objetivo es tan simple como obtener un empleo, como encontrar el amor de tu vida. Pero a veces es tan difícil conciliar todo lo que es nuestra vida con ese solo objetivo que nos hundimos en la desesperación, en la desolación y no encontramos salidas. Sobre todo porque se van instalando en nuestro cerebro ciertas creencias limitantes, ciertos bloqueos que no van a permitir que reaccionemos. Y toma tus alas, te inspira a ese cambio de vida, te inspira a lo que es tomar las riendas de tu vida, elevar tus brazos, relajarte y soltar. Pero sobre todo soltar. Y cuando hablo de soltar lo enfatizo. Es porque muchas veces estamos encerrados en el problema. Y estar encerrados en el problema implica que no me permite ver las soluciones posibles o las posibles ventanas que se abren a mi paso. O esas posibles puertas que están enfrente de mí. Que a veces nosotros tenemos la llave. Pero resulta que cuando nosotros planteamos las necesidades. Las necesidades son muchas. Pero la solución a lo mejor es una sola. vida. Entonces cuando estamos a veces en esa encrucijada, en ese acertijo de vida, de querer descubrir cuál es la solución, no sabemos encontrarla. ¿Pero por qué no sabemos encontrarla? Porque nuestros bloqueos y nuestro negativismo tornan en un mismo sentido. O sea, giran en un mismo sentido. Y al girar en un mismo sentido, poseen esos polos de atracción que van a permitir sobre todo que yo me hunda en la desesperación, en la desolación, en la desesperanza, en el desconsuelo. Y siempre lo negativo va a traer lo negativo. Entonces, ¿cómo yo comienzo a implementar un sistema de vida? Un sistema de vida distinto para poder adoptar ese espíritu positivo que es necesario? Y sobre todo, focalizándome en lo más fundamental que es lo que olvidamos. Es en el amor de mí misma, en el amor de mi persona y sobre todo en el amor que yo doy hacia los otros. Y muchas personas dirán, bueno, ¿pero qué tanto amor? Sí, el amor que damos hacia los otros va siempre emanar una fuerza indescriptible que va a permitir que nosotros nos sintamos en un completo equilibrio emocional que va a permitir a su vez que estemos en mejor equilibrio mental y físico. Pero sobre todo, esto va a permitir que nosotros podamos visualizar de una manera inteligente, de una manera objetiva nuestras soluciones. Y cuando hablo de una manera inteligente, implica es clarificar tu mente. Implica es estar claros en lo que queremos. Cuando nosotros estamos claros en los objetivos, cuando nosotros estamos claros en lo que deseamos sanar, cuando estamos claros en eso que es el problema, comenzamos a inyectar posibles soluciones. A veces no estamos claros ni siquiera en quienes son las personas que nos pueden ayudar. O simplemente decidimos evadir la ayuda y decidimos encerrarnos en nosotros mismos para poder tomar nuestras propias decisiones. Esto también es acertado porque a veces la soledad hace falta y es necesaria para que tú logres canalizar tus emociones, para que tú logres incluso reflexionar en lo que te hace bien y en lo que te hace mal. ¿Cuándo la soledad es mala? La soledad es mala cuando nosotros permitimos que nos haga daño, cuando nosotros permitimos que nos aleje de esos seres queridos y cuando permitimos que ese hilo conductor que es el amor no llegue y sobre todo le estamos permitiendo a la soledad que nos aparte de esa solución, que nos aparte sobre todo de lo que nosotros queremos como propósito de vida. Entonces ¿qué sucede? El método libélula surge de un encuentro con una libélula y por supuesto es un encuentro que tuve yo con una libélula y muchos se dirán bueno pero qué tonto, o sea ¿por qué colocar un nombre basado en un encuentro de una libélula? pero resulta que cada acontecimiento de tu vida va a ser único y sólo va a ser el significado que tú le dejas a ese acontecimiento lo que importe para ti. Lo que significa que poco importa si yo le di el nombre de método libélula, lo que importa en este sentido es que tú sepas atrapar, que tú sepas adoptar o que tú sepas agarrar lo que te sirve del método, lo que te sirve de lo que fue la experiencia de alguien, porque muchas personas crean métodos, muchas personas crean guías, pero ¿cómo tú tomas o dejas esas herramientas o esos planes de acción que van a ser quizás claves para tu vida? ¿y por qué digo esto? porque bueno estamos acostumbrados a recibir consejos, estamos acostumbrados a en un momento dado recibir críticas, pero cuando nosotros tenemos que ser analíticos con nuestra vida, muchas veces somos castigadores y somos castigadores con nosotros mismos y cuando hablo de castigadores es porque rara vez nos damos una palmadita o nos damos una felicitación de que lo estamos haciendo bien, sino que por el contrario si algo nos sale mal viene atrás el sentimiento de culpa, viene el desmerecimiento, viene sobre todo la inconformidad y esa inconformidad bueno va a traer una serie de cosas así como el efecto dominó, que cuando cuando tú lanzas una pieza todas se caen y es porque estamos amarrados a lo que es ese efecto dominó que una cosa va a tumbar la otra y cuando yo digo que estamos amarrados es porque la desolación me va a traer desesperación, la desesperación me va a traer desesperanza, la desesperanza me va a traer culpabilidad, la culpabilidad me va a traer y cada una de las cosas que en un momento dado, las situaciones que se me presenten, si no hay nada que se presente en mi vida en este presente, en este momento que sea positivo, yo automáticamente voy a ser el protagonista de ese efecto dominó y automáticamente voy a ir dejando caer las piezas pero en el sentido negativo y esas piezas en el sentido negativo van a girar en torno a mi cerebro que no van a permitir que yo avance sobre todo porque mis bloqueos van a tomar la batuta y esos bloqueos no van a permitir que yo lo vea de manera objetiva, cuando nosotros tenemos un ente observador, una persona que está enfrente de nosotras que está evaluando la situación desde otro punto de vista, a veces podemos decirnos bueno yo no necesito una persona que me guíe, yo no necesito una persona que me acompañe pero a veces hemos necesitado de un doctor porque bueno, porque tenemos gripe, porque nos sentimos mal, porque, porque, bueno nada, porque somos humanos y es humano, es simplemente humano necesitar, solo que cuando se instala la necesidad y tú instalas la necesidad para algún interés es distinto, pero cuando tú instalas la necesidad para ayudarte, para avanzar, para permitirte a ti desarrollarte como ser humano, para poder conseguir ese equilibrio que necesitas como persona para poder incluso determinar cuál es tu propósito de vida y en ese momento cualquier guía, cualquier persona que te tienta la mano es positivo en tu vida y sobre todo si objetivamente está determinando los probables pro o los probables contra que en un momento dado te van a permitir a ti clarificar tu mente entonces este taller está basado en lo que es la evaluación del problema está basado en lo que es ese encuentro contigo mismo el cómo y el por qué debe salir de ese problema, de esa situación que te quejas de esa violación, de ese accidente que tuviste, donde no pudiste otra vez recobrar tus sentidos motores donde tu cuerpo ya no te responde, donde la enfermedad se hizo presente y te está llevando todo el cuerpo porque, bueno, porque ese cáncer te está matando donde definitivamente tú no puedes aceptar esa separación del divorcio porque tú creíste que eras la persona indicada para tu pareja y que ahora te encuentras con tus hijos, solo, sola y que no sabes qué hacer o peor aún, estás en problemas de tribunales, te encuentras de verdad sin salida tienes problemas económicos, no consigues trabajo y una vez que vamos agregando problemas y problemas nos vamos desesperando, nos vamos sintiendo que no hay salida pero resulta que las salidas siempre van a estar, las soluciones siempre van a estar presentes a veces nos decimos, bueno, pero ante un cáncer no hay posibilidad pero mira, es verdad que a lo mejor tenemos la certeza de que vamos a morir mañana pero todos vamos a morir mañana en algún momento vamos a morir mañana y yo me acuerdo que cuando yo pasé por esa difícil etapa de la pérdida de mis hijos yo me decía, pero no es posible que yo no pueda alcanzar el hecho de tener un hijo y cuando tuve que firmar en un momento dado que me dijeron que tenía que firmar para poder para que me operaran y que probablemente perdería mi útero yo dije, quizás esté firmando la sentencia de muerte la sentencia de muerte de mis hijos donde yo ni siquiera encuentre la posibilidad de tener nuevamente un hijo y hoy tengo dos hijos maravillosos que es verdad que la situación puede ser distinta para muchas madres que no han logrado tener ese sueño porque bueno, evidentemente la naturaleza no lo permitió una enfermedad no lo permitió pero también existen posibilidades de poder reencontrarnos en el amor y de poder agarrarnos de lo que es el amor de nuestros seres queridos a través de una situación engorrosa como es un problema de salud donde a veces nos estamos discapacitados de la noche a la mañana por un accidente y más bien nos encerramos en la amargura en las ganas de morir en las ganas de desaparecer ¿por qué no centrarnos en eso que es maravilloso en la vida? en eso que es nato y es el hecho de respirar nosotros respiramos todos los días y nosotros todos los días nos levantamos quizás con fuerza o sin fuerza pero nos levantamos con vida y el hecho de poder decirnos a nosotros mismos que estamos vivos es permitirnos a nosotros mismos decir que tenemos una posibilidad y una esperanza de vida yo te invito de verdad a concentrarte en máximo a tu persona a entregarte a esa espiritualidad interior y sobre todo a las ganas de vivir sobre todo a tu compromiso a ese compromiso que tienes con la vida y decirte a ti mismo que hoy yo estoy aquí y estoy aquí por un propósito estoy aquí para verle los ojos a ese ser querido que tanto me ama a esa persona que siempre me ha tendido la mano y a esa persona que siempre está allí entregada para mí porque hay muchas razones de vivir hay muchas razones de sonreír lo que pasa es que ante los problemas no la vemos y lo mejor es motivarse lo mejor es entrenarse y ese entrenamiento de vida nos va a permitir abrir los brazos para tomar nuestra sala un fuerte abrazo y de verdad los espero a ustedes en Madrid a ustedes que están en Madrid el 26-27 de octubre estaré en el espacio Vilarrinio donde vamos a estar implementando esas pequeñas técnicas y esas pequeñas astucias para poder hacer más fuerte nuestra vida para poder arrancar con esas alas y decirnos hoy estoy con las alas fragilizadas pero puedo fortalecerlas para salir a volar un fuerte abrazo se les quiere mucho